Un canto por amor para Martí se tituló la peña del grupo Teatro Andante. Andantinos de varias generaciones se reunieron para homenajear al apóstol en el aniversario 171 de su nacimiento. Fábulas, cuentos, poesías y creaciones personales se le dieron vida en la Casa Verde del Teatro Andante. Los más pequeños del gremio honraron a José Martí junto a sus profesores y familiares y demostraron una vez más que los niños son la esperanza del mundo. Yo pienso que él fue un gran hombre, que él fue un hombre sincero que escribió con amor para todas las personas. La jornada por el Teatro Cubano culminó con la presentación de los andantinos que cerró semanas de esfuerzos y magníficos resultados para el gremio de las artes escénicas. Ha sido una semana de mucho trabajo, mucho esfuerzo para los padres, pero bueno, pienso que hoy terminamos con mucho sacrificio, pero con mucho amor dedicando esta peña a nuestro apóstol, que ha sido de lo más bonito que hemos pasado todas estas semanas. Ha sido una participación, primero que todo, muy abierta, inclusiva, que es donde da a demostrar las potencialidades que tiene este grupo de teatro para niños en toda su extensión, donde incluye un esfuerzo personal por los niños porque les gusta esa rama de las artes e incluye también a la familia y eso posibilita que se dan a conocer en la ciudad y que ellos puedan participar e interrelacionarse con otros grupos de teatro de aquí de la ciudad y participar en los diferentes espacios. Yo creo que hay que significar el estreno de Teatro Andante con la obra Pedro y el Lobo, con la colaboración de la Orquesta Sinfónica San Salvador de Bayamo. Fue uno de los acontecimientos más importantes realizados en la provincia. Y bueno, la gala el día 22 de enero para rendir homenaje al Teatro Cubano, donde se premiaron, valga la redundancia, los premios a la excelencia interpretativa Miguel Benavides. Es un premio que ha creado las artes escénicas para estimular la creación artística de los jóvenes, de los actores granumenses. Y bueno, creo que fue uno de los mejores acontecimientos que desarrollamos durante esta jornada. El proyecto de los andantinos, pese a ser uno de los grupos más jóvenes, resalta a través de la perseverancia sus principios como teatro comunitario y sigue insertándose en la preferencia de su público cada vez con más obras de disímiles temáticas. Sabrina Gobea, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.